Se nos viene el intercambio del año y es que se habla en Italia que el Napoli estaría ofreciendo a Irving Lozano para hacer un cambio con el Manchester United y así poder contratar a Cristiano Ronaldo. Obviamente a Cristiano le interesa jugar la Champions League y ese es el aliciente que tiene el Napoli. Obviamente no puede prometerle pelear por todos los títulos en Italia porque sabemos que está la Juventus, está el Inter, está el Milan, pero sí le puede garantizar participar en su torneo emblema que es la Champions League. Por otro lado se comenta que el Manchester United ofrecería alrededor de unos 20 millones de euros más el traspaso de Cristiano Ronaldo al Napoli que obviamente en el mercado tienen un valor muy similar y aparte el dueño de Lauri Nautis le ofrecería a Cristiano Ronaldo una película biográfica para que así tenga amarrado el fichaje del astro portugués y es que sería un golpe totalmente mediático para el equipo italiano como lo es el Napoli. Y siguiendo con el equipo napolitano Giovanni Simeone ficha por el equipo italiano a cambio de 16 millones diferidos en 3.5 millones por la sesión y una compra obligatoria en 2023 que ronda los 12.5 millones de euros. Con esto el hijo del Cholo Simeone llega al equipo napolitano y pues da el salto de calidad del Gelas Verona a un equipo que va a competir Champions League. ¿Se acuerdan de Leo Batistao? Pues el futbolista hispano-brasileño regresa a la Liga Española después de su paso por el Santos de Brasil donde ya le quedaba solamente un año de contrato firma con el equipo del Almería por cuatro temporadas a cambio de 1.5 millones de euros netos por temporada para el futbolista hispano-brasileño. Con esto el ex del Villarreal regresa a Europa para disputar la Liga Española. Y siguiendo en España se habla que Memphis Depay pues ya prácticamente tiene muy avanzadas las negociaciones con el Barcelona para que le den su carta de libertad aunque se comenta que el Barcelona si quiere guardar pues un pequeño porcentaje o alguna cláusula donde le permita generar ingresos en alguna futura venta del futbolista neerlandés. En este caso sería el equipo que podría llegar sería la Juventus de Turín que es el que está más interesado en la contratación del futbolista tulipán. Y es que a pesar de que se habla que el Tottenham y varios equipos turcos están interesados en el futbolista Memphis obviamente el equipo que está más adelantado para su contratación es la Juventus de Turín pero siempre y cuando llegue con la carta de libertad en sus manos ya que es uno de los objetivos de Memphis para llegar a cualquier equipo que le agrade y en este caso sería la Juventus.